Aunque el mexicano Edson Álvarez parece tener algunos detractores de su juego, también hay quienes consideran que la calidad del seleccionado del tri está al nivel de los grandes clubes de Europa. Así lo de joven Rio Ferdinand, exfutbolista de Inglaterra quien no dudó en responder a los cuestionamientos de otra vieja gloria, el neerlandés Wesley Snyder quien demeritó el juego de la Azteca con el Ajax. Snyder dijo en días pasados que el machín solo es un futbolista que sabe jugar el balón para atrás y que no vale los 50 millones que el cuadro de la Eredivici pide por él, pero Rio contradice la opinión de Wesley. Vi algunos comentarios de Wesley Snyder diciendo que el Ajax debía haberse desecho de Álvarez cuando Chelsea hizo una oferta por él, porque pasa el balón hacia atrás. Pero hace algunas de las cosas que normalmente no ves, definitivamente que no son de Instagram. Rompe el juego y permite que los jugadores más creativos vayan y jueguen. Este tipo de jugadores son tan invaluables y los aprecias mucho porque te dan la plataforma para ir y jugar el fútbol que le encanta al Ajax, declaró el ex defensa en una transmisión de BTS Sport. Aunque se ha rumorado que los blues volverán a la carga para fichar a Edson en el próximo mercado invernal, es muy prematuro para vaticinar si el mexicano llegará a la Premier League, pero por ahora está enfocado en el Ajax y en el Mundial 2022 con el tri. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.